Hola que tal amigos, bienvenidos de nuevo a Star Fox 64, esta vez con una edición especial, va a ser el último video yo creo, por eso va a ser con este tipo de grabación, uno a uno, jaja ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar el juego desde el principio otra vez, pero vamos a correr, vamos a correr por los niveles que hemos pasado, vamos a correr por Corneria, Astral Field Luego vamos a Katina, les mostraré que es lo que pasa en Katina, de ahí nos vamos a ir a, a este, ¿Qué sigue? A Sector X, a Sector X, vamos a hacerlo bien, ahorita no voy a buscar las medallas, sino a acabarlo lo más pronto posible Y este, de Sector X vamos a utilizar el portal, pero no vamos a ir a, a Sector Z, vamos a ir a, a Macbeth, de Macbeth vamos a ir a Area 6 Este, de Area 6 a Venom, y el final, así va a ser el plan de ahorita, por mientras, los dejo un ratito, porque esta parte va a estar adelantada Gracias por ver el video 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 ¿Cómo quedaron? 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 ¡Gracias! Ok, estamos de vuelta Si vamos a hacer portal Vamos a intentarlo al menos, para que vean como nos ayuda Bill Al menos A ver si me sale eh, por eso también grabé ahorita Si no me sale, vamos a A repetirlo Yo seguro que no va a salir porque casi no me sale Pero bueno a ver No me sale 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 Vamos, una Con varias Está difícil eh, créanme Something's not right here Recuerden a otro video donde lo intenté Qué débil Falta uno más No voy a la una Ya ya Quítate, 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 quítate Ahí está Take it easy, Fox Don't let us down Unas decepciones Es como el de Warp Destro y Phil Pero en este casi no hacemos tantos puntos Como casi no hacemos ningún punto Uy En el Star Fox original había un En el Super Nintendo Había un nivel parecido más o menos así Tenías que Tenías que En Astro y Phil Tenías que dispararle A un meteorito Un asteroide Wow Así, o sea Nomás dispararle Es medio irreconocible El asteroide Pero sí Pero sí Hay formas De reconocerlo Y este Llega aún más o menos a un mundo como éste Bueno, ya sacamos la medalla Afortunadamente Nada más que Casi no vamos a sacar tantos puntos Como haciendo el El jefe realmente El jefe realmente Ah, ah, a ver Creo que tengo que ir por abajo No, era por el otro lado Estoy perdiendo a todos los enemigos Me llevan Me gusta más el otro Warp El Last of Us A ver A pegar esto Si, no sabía No, puede ser Me rompió el ala No me gusta eso Porque vamos a ir a Macbeth Creo No estoy seguro Si nos ha hecho así a Macbeth Nos vamos a Macbeth Directamente Es el tanquecito ¿Se acuerdan? Pues a ver A ver cómo nos va Nosotros vamos a Sector Z Si no nos da chance ir a Macbeth Vamos a ir este... Vamos a tener que repetirla Para... No, no nos da chance Qué bueno que grabamos Pero bueno, ya vieron el Warp Vamos a regresar No, vamos a ir por la derecha mejor ahora Ya vieron cómo sale Bill y todo Y... Y este fuerte la voy a adelantar Ya, ya la vieron De aquí hasta Venom Yo creo Entonces ahí nos vemos No Gracias por ver el video. 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 ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Te tardan mucho matándolos? ¿Qué? ¿Qué? Ya tenemos 200 puntos. ¿Qué? 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 ¿Para? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Alcancé! ¿Por qué te rinjes? ¡Suscríbete al canal! ¡No! Si te le pegas mucho no sabes si voy por la izquierda o derecha. No puedo estar más cerca. Estás convirtiendo en alguien muy fuerte. Por fin, lo hemos acabado en este capítulo especial. ¡Fox! ¡Estás bien! En media hora, cada vez cuanta minutos. Ese es nuestro líder. Vamos a estar buscando su equipo. ¿Qué pasa Fox? ¡Nada! 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 No pasa nada. Un lagrimito. ¡Nada! Bueno. Pues me dio mucho gusto. Termina este juego también. Igual que Mega Man. Igual que era el de Freddy. Y ahora pues no me queda nada más que decir. Dejarlos con los créditos. Ya saben, me gusta dejarlos. Para que vean el verdadero final. Pero bueno. Bueno. Por ahora es todo. Dejen un like. Porfa. Me ayuda mucho. Comenten. Si les está gustando o no. Las series. Si les gusta que vean mi reacción o no. Me encantaría saber si sí o si no. La quito de plano. O algo. Pero bueno. Ustedes me dirán. ¿De acuerdo? Suscribanse también. Sin nada más que decir. Me despido. Hasta luego. Un saludo. Un saludo. Bye. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh no, sir. We prefer doing things our own way. Great Fox is ready to go. It's time for us to go now. Thank you. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?